Muy buenas señoras, señores, esto es La Noche en Corto, una semana más, ya pasada Semana Santa. Conmigo, por supuesto, Augusto González Braña. ¿Qué tal, Augusto? Muy bien, Marcano. El miércoles estaba descansado, pero ahora estoy totalmente estresado por esta semana que hemos tenido laboralmente. Y que no ha acabado la cosa todavía. Y que no ha acabado todavía, todavía nos queda. Y que cinematográficamente, buscas un cobijo el fin de semana para ir al cine y te encuentras únicamente con dos estrenos de muy bajo nivel, también hay que decirlo. Pues mira, nos da tiempo a currar en lo otro. Sí, por otra vez sí. Porque, bueno, ya estamos hablando criptadamente, pero no, es que ya saben que la página web de Hacienda, que es el periodo de los impuestos trimestrales de todas las empresas y profesionales, y la página web estaba absolutamente colapsada. O ya empieza a ir un poquito ya, como dices tú, decentemente. Más o menos, sí. Más o menos, ya se pueden hacer cosas. Y hasta tal punto que se ha estirado el plazo para domiciliar los impuestos por Internet hasta el 17. Vencía el domingo 15 y se ha trasladado al martes 17. Así que, bueno, los que no sufran, que pueden pagar perfectamente hasta el martes. Exacto. Pueden domiciliar el pago hasta el martes 17. Bueno, pues efectivamente, dos estrenos solamente, cuatro películas de las que opinar y corto. Bueno, hoy tenemos una cosa muy especial porque vamos a proyectar un corto multipremiado. Es un corto del año 2005. Cinco o seis, sí. Te lo digo enseguida, perdonen. Creo que es cinco o seis. 2005, efectivamente. El futuro está en el porno de Vicente Villanueva. No se preocupen, desgraciadamente no hay nada de porno. No, por desgracia no hay ni una sola escena porno, ni es nada de sexo, ni nada. Es la frase final del corto que tiene mucho sentido, mucha significación en el personaje de una prodigiosa Marta Belenguer que está sublime. Sí, sin duda. Es un corto que ganó cuatro premios en el Festival de Cine de Alicante de 2007. Mejor trabajo, guión, director y actriz. Que, por cierto, le di yo el premio a Marta Belenguer. No sé si te acuerdas, me tocaba a mí y me tocó dar el premio a mí a Marta Belenguer. Fantástico y tal. Es un corto que emitimos sin Vicente Villanueva, porque, además, Vicente Villanueva no puede venir. Es un director absolutamente consagrado, ya en el largo, con lo contrario al amor. Y no puede venir. Es un corto que, hay que decir, que emitimos por gentileza del Festival de Cine de Alicante. Sí. Y de Vicente Villanueva, en este programa, y, por supuesto, de Vicente Seba, naturalmente, que es el que ha hecho de intermediario y nos ha proporcionado este corto para que pudiéramos emitirlo. Afortunadamente, el corto es largo. Sí, dura 15 minutos. Pero no se resiente. Luego lo haremos de él, pero no se resiente. Es un corto que no se lo pierdan, porque, insisto, ha tenido premios por toda la geografía nacional y les va a gustar muchísimo. El futuro está en el porno de Vicente Villanueva. Será en la segunda parte del programa. Así que, bueno, vamos con los dos estrenos. Que tenía que haber cinco. Sí, eso, di las que no entran, porque esta semana es sangrante las que no entran. Sí, porque quizá nos ha entrado, no vamos a decir lo peor, pero, bueno, se han quedado las interesantes fuera. Eso es quizá lo que tenemos que decir. En primer lugar, se ha quedado fuera Alps. Creo que ya pasó con la anterior película de este director. Canino. Con Canino. No sé si realmente entró por Filmoteca. Filmoteca. Exacto. Una película muy interesante. Bueno, pues, coproducción entre Grecia y Francia, el mismo director de Canino. Un director transgresor, polémico. Y, bueno, yo confío en que esa película se vaya a proyectar más adelante. En Filmoteca. Probablemente, probablemente. Y quizá era la más interesante de todas las semanas. Viene solamente con copia en V.O. Entonces, pues, si Elmo no la pone... No, no. No tiene recorrido para Elmo. Entonces, en la Filmoteca, el amigo de Opazo la pondrá. Luego tenemos Kyro Time. Otro que tanto. Solamente copia en V.O. Coproducción entre Canadá, Irlanda y Egipto. Con la grandísima Patricia Clarkson. Bueno, un romance, un drama con tintes de romance. Y, la sorpresa, me he quedado perplejo a ver esto. David Trueba, guionista y director de La Buena Vida, de Soldado de Salamina, se queda afuera con Su Madrid 1987. Que no es un documental, es una película de ficción. Lo que pasa es que es una película que transcurre prácticamente toda en un aseo. Con dos personajes hablando. Claro, Sacristán y María Valverde. María Valverde. Y, claro, es una película anticomercial totalmente. Son 100 minutos en un aseo dos personajes. Claro, David Trueba no tiene el tirón de Nacho Vigalondo, ¿verdad? Exacto. Para traer... Y, claro, la verdad es que no es una película... Yo espero que finalmente sí que entre en Alicante. Porque sería de una gran tristeza decir que este año no ha entrado una película de David Trueba por la sala de exhibición de Alicante. Pero, bueno, confiemos en que se reconsideren esta situación y que finalmente entre esta película. Y así que estas son las tres ausencias de esta semana. Así que vamos, si quieres, con las dos que entran. Quizás las dos menos destacables. Sin olvidar la camiseta que llevas, ¿verdad? Hoy vengo de hombre anuncio. De uno de los mejores cortos que han pasado por este programa en las dos temporadas que llevamos, sin duda. Hoy vengo de hombre anuncio. Exacto. Hoy parece Santiago Segura. Sí, si me pilla Gallardón, me casca. Haciéndole promoción, entre comillas, que no es promoción, porque es a un corto que hemos emitido aquí muchas veces, del amigo Paco Soto, un amigo fantástico, excepcional. Sí, Paco que estuvo aquí con varios cortos, con Tónico el Municipal. Exacto. Y este es el largo. El largo, eso, el largo que va a hacer. El largo que está preparando. Claro, está en fase de preproducción. El largo, sí. De operaciones especiales, siempre con la temática de la policía de fondo. Tiene una especie de extensión del corto, ¿verdad? De Tónico el Municipal. Por eso me he confundido, porque siempre los tengo muy asociados, ese corto con el largo que está haciendo. Exacto. Mucho rollo torrente y demás, pero creo que con bastante mejor gusto que el señor Segura. Y bueno, está en fase de preproducción, sabes cómo están las cosas de la financiación, que te voy a contar. Y has colaborado. Y he colaborado. Así que quien quiera, pues entre en su página web, compre una camiseta o aporte en cualquier donación, que bienvenida será. Cuando sobra el dinero, como en el caso de Augusto, estos detalles son, vamos, irrelevantes. Bueno, vamos con los dos estrenos. Vamos, Battleship. Batalla naval. Batalla naval. Es que se me ha caído la ficha. Perdonen ustedes, se me ha caído la ficha. Las cosas del directo. Ya la he recuperado. Battleship es barco de batalla, literalmente buque de guerra, pero realmente significa acorazado. Un Battleship es un acorazado. Bueno, es una película superproducción de 200 millones de dólares, inspirada levemente en el juego de mesa de Hasbro, patentado en el 31 del mismo nombre, Battleship, en los países anglosajones. Conocido en España como hundir la flota o más castizamente el juego de los barquitos. Eso que cogíamos las cuadrículas, ¿verdad? Y hacíamos el tocado y el hundido. El tocado y el hundido, ¿no? Bueno, pues la peli nos lleva al archipiélago de Hawái. Aquí parte de la flota naval americana se encuentra de maniobras. De repente, del fondo del océano surgen unas gigantescas naves extraterrestres que pretenden hacerse con los recursos naturales de los mares de la Tierra. Por cierto, que recuerda bastante a Avis, como se sumergen del agua y tal. Bueno, pues el enfrentamiento con los humanos será inevitable y como novedad, que lo ibas a decir tú, te lo voy a quitar, la historia se cuenta desde los dos puntos de vista. Del punto de vista no solo de los humanos, sino también de los alienígenas. Está protagonizada por Taylor Kiss, que tiene en cartel John Carter, Brooklyn Decker, a la que vimos en Sígueme el rollo, y si no me equivoco es la esposa de Andy Roddick, que tiene un problema de líbido con su mujer. Liam Neeson, Alexander Skargard, el hijo de Stellan Skargard, y la cantante Rihanna. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Dirige Peter Berg, el director de Very Bad Things, Tesoro del Amazonas, La Sombra del Reino y Hancock. Oye, ¿Las Sombra del Reino se estrenó en Alicante? Sí, sí, sí. Es que no me acuerdo de nada de esa peli. Tiene Panoramix. Panoramix, no me acuerdo, no sé si la vi. Sí, sí, sí. Bueno, y dos horitas, diez, la peli. O es pereza. O sea, lo que es así, pereza. La verdad es que cuando salió la red social de David Fincher, o cuando se anunció que se iba a hacer una película sobre Facebook, pues todos decíamos, ¿cómo Narices van a hacer una película sobre algo tan estancado como una red social? Y finalmente salió algo muy ingenioso, ¿no? Que es la historia de Zuckerberg, ¿no? Aquí, bueno, pues quizá no lo preguntamos más. ¿Cómo Narices se puede sacar, o no lo preguntamos, cómo se puede sacar una historia de algo tan simple como un juego de barquitos, ¿no? El hundir la flota. Aquí hay truco, lógicamente. Creo que aquí se ha quedado el tema del famoso juego de Hasbro, se ha quedado un poquito como mera excusa, y es la típica película belicista de invasión a la humanidad hecha por alienígenas. Que sí, que está contada desde dos puntos de vista, pues seguramente para estirar un poco el metraje, y porque efectivamente es que no da, es que seguramente no da dos horas diez para contar la típica película de invasión alienígena. Bueno, pues poco hay que decir. Producto puramente comercial, con un público muy marcado, que es el público adolescente, hiperpublicitada esta película, y yo creo que es una película que se toma muy poco en serio. Desde el punto de vista de que Rihanna es una de las semiprotagonistas, pues yo creo que te da a entender un poquito la poca seriedad de la película. Cine para degustación de palomitas, en cantidades industriales, es lo que vamos a ver. Para mi gusto, un tanto pasadito de moda, este cine propagandístico, de exaltación, del ejército norteamericano. Alguien duda que al final de la película no van a ganar los americanos a estas alturas. Y además, creo que en un par de semanas o tres semanas se estrena Acto de Valor, o Acto de Valor, no sé cómo se va a traducir, Acto de Valor, que está interpretada por marines reales. O sea que, fíjate, es un poquito la nueva jornada de cine este. Para mi gusto le veo un poquito pasado, pasado ya de rosca y de moda. Un director, Peter Berg, que para mi gusto empezó bien. Very Bad Cins es aquella comedia gamberra que gustó bastante y que reivindico que la recuperen en DVD. La Sombra del Reino, que está bastante, bastante bien, con Jamie Foxx. Pero creo que aquí, aquella personalidad que imprimió aquellas películas, pues aquí da igual que sea Peter Berg, que sea cualquier otro. Pero bueno, no engaña a nadie. Es la típica película de invasión alienígena. O sea, que todos sabemos cómo empieza, cómo se desarrolla y, sobre todo, cómo va a acabar. Ahora, que aguante dos horas diez, eso quizás sea el gran hándicap. Muy bien, bueno, pues Battleship. Y bueno, y para los más, en fin, los más adultos, ¿no? Los que no le gusten los barquitos. Los que no le gusten estas películas de evasión, que es todo mentira y tal, pues tenemos en Cinebos Plaza Mar y en Losana de Alicante, pueden ver de Nicolás a Sarkozy. El título original es La Conquête, que significa la conquista, y obviamente es una peli francesa que, atención, recrea los cinco años anteriores a la elección de Nicolás Sarkozy como presidente de la República Francesa en el año 2007. Es decir, la peli nos cuenta cómo Nicolás Sarkozy fue ascendiendo entre 2002 y 2007 hasta alcanzar el cargo que tanto ansiaba. Y se centra la peli en dos aspectos. En el enfrentamiento con sus compañeros de partido, Yars Chirac y Dominic de Vilpa y, sobre todo, su alejamiento de su esposa Cecilia, que lo abandonó por otro hombre justo cuando llegó al poder. Es decir, estaba casada con ella 20 años, lo apoyó muchísimo, le ayudó, disimuló, hizo el paripé y el mismo día en que Sarkozy es elegido presidente de la República, coge y se lo dice, te dejo por otro hombre. Claro, supongo que ya se olía lo de Carla Bruni y tal, ya había por ahí sus escarceos con Bruni y tal y esta mujer sostuvo dignidad y dijo, pues ahora me voy con otro, ¿no? Para terminar, decir que Sarkozy está interpretado por un gran actor francés aquí desconocido, que es Denis Poladides, Denis Podalides, Cecilia por Florence Pernel y Yars Chirac por Bernard Lecoq, que quizá no les diga nada, pero si le digo es el actor de los anuncios de la tónica Schweppes de los años 70 y 80, pues este es Bernard Lecoq. Bueno, pues esta, yo qué sé, hay que verla, quizá no sea para tirar cohetes, pero hay que verla. Esa es la única alternativa, la única que se ha atrevido a plantar cara a la película de los barquitos, no te queda otra acción. Lo que pasa es que, para mi gusto, es que el personaje es demasiado reciente, Gonzalo, como para hacerle una memoria. No, hasta tal punto, perdona Augusto, que creo que es la primera vez que se hace un biopic, aunque sea parcial, de un político en activo. Claro, es que es muy reciente, estamos hablando de unos hechos de hace, de 10, entre 5 y 10 años. Todos nos sabemos perfectamente la historia, a través de las noticias y de la prensa, de Sarkozy. Yo no sé si se trata esto de un acto propagandístico, tal y como están las cosas en Francia, ahora con el tema de las elecciones presidenciales, y tal y tal también como está el Estado popular, el apoyo popular a Sarkozy, que últimamente se le calienta un poco la boca, hay que decirlo, no ha dejado muy buen lugar a nuestro país para sacar rédito electoral de cara a las futuras elecciones presidenciales. Y entonces, eso es lo que me preocuparía, que fuera un panegírico de Nicolás Sarkozy, más que una película más bien fiable, objetiva. Aunque esto, pues, lo que tú decías, yo creo que ya no lo conocemos. El ascenso del candidato, el enfrentamiento interno con los propios compañeros de partido, el enfrentamiento, lógicamente, luego con la oposición, y el drama familiar. Aquí no hay Carla Bruni, aquí no va a salir, ni se va a intuir seguramente. Además, es una película de corte televisivo, el director, de hecho, toda su trayectoria hasta ahora ha sido puramente televisiva, y eso, pues, quizá la condene un poco que esta película probablemente debería haber sido carne de televisión, más que de cine. Y bueno, en el aspecto musical está, bueno, pues una pequeña sorpresa, Nicolás Piovanni, en la banda sonora, compositor habitual de Roberto Benigni, famosísimo por La vida es bella, la música de La vida es bella, y de Nani Moretti. Yo, sinceramente, en gozado de esta película, yo la habría visto mejor, con mejores ojos, en un documental. Ya. Creo que con mejores puntos de vista, más que con hechos dramatizados. Pero bueno, como es la única alternativa al cine comercial, pues habrá que ir a esta. Y insistir en eso, ¿eh? Aquí no hay morbo ni prensa rosa de la relación con Bruni y tal. La película termina el día que Sarkozy es elegido presidente de la República. Sí. En 2007, ¿eh? Bueno, pues vamos con las cuatro críticas, que nos estamos comiendo el tiempo. Les doy mi opinión sobre los infieles. Recuerden la peli francesa de episodios, cinco, en el que el primer episodio, que se retoma al final para acabar el film, invita a salirse de la sala. En el mismo, dos amigos rijosos, salaces, uno casado, se dedican a ir de caza carnal a una discoteca y lo consiguen. Este episodio me pareció peor que en las películas de Pajares y Exceso. Repulsivamente machista, tratando a las mujeres como mero objeto sexual, hay que decirlo claro, como vaginas con piernas, de una vulgaridad y chabacanerías repugnantes. Con una dilatada escena muy subida de tono, no es porno, pero como el censurado en Francia cartel de la película, que lo han censurado con muy buen gusto, escena suficientemente explícita y horrorosamente soez. No es más que una peli, se podría decir, pero sus connotaciones en este episodio son tremendamente ofensivas para las mujeres. Este segmento me produjo un profundo rechazo, pero como quedaban cuatro más, me quedé a verlos. Y claro, intenta redimirse con situaciones todo lo contrario, con el hombre quedando muy mal parado. Y es cierto que la cosa mejora. Nos encontramos con dos sketches estimables. El del hombre casado en una convención, que quiere echar una cana al aire como sea y solo consigue resultar patéticamente ridículo. Y el del dentista cuarentón, también casado, enganchado a una joven, jovencísima estudiante. No exactamente una lolita, como se ha dicho ahí, porque es una chica ya de 19, 20 años, ¿verdad? Una relación que les superará, obviamente, y que conseguirá sacar a relucir sus miserias. Los dos sketches restantes se pueden ver. En uno, al marido infiel, donde las dan, las toman. Y en el otro, los infieles se someten a terapia para intentarlos concienciar de su comportamiento irrespetuoso y egoísta con sus esposas y las mujeres en general. En definitiva, pese a que el inicio no puede ser peor, el fil creo que en definitiva no es despreciable. Las situaciones se plantean con interés, están resueltas con garra, es una peli ágil, llevada con frescura. Du Yardin y Lelouch tienen presencia, son apuestos, el fil acaba siendo vistoso y resultón. Aunque, eso sí, no se olvidan tan fácilmente las zafidades, groserías y ordinarieces del principio. Bueno, Grupo 7, tú primero. A ti te ha gustado mucho, Augusto. Bueno, la semana pasada ya dijimos que Alberto Rodríguez era un director muy a tener en cuenta y que a pesar de su corta filmografía pues se está labrando yo creo que una estupenda carrera. Desgraciadamente quizá más aplaudido por la crítica que por el público. Y aquí yo creo que hay que enfatizar lo que dijimos la semana pasada. La verdad es que Grupo 7 es una película potentísima, eso hay que decirlo, que entra por los ojos a primera vista y que muestra sin concesiones el mundo de la droga. Además lo hace desde diversos puntos de vista, desprovista de cualquier tipo de artificio, de manierismo y se inmiscuye directamente en los bajos fondos. Lo que digamos aquello que ni la sociedad ni la casta política quiere ver, pero está ahí, está ahí perenne. Y nadie, como digo, se hace la vista gorda. De hecho, se llega a decir en la película que se hace la vista gorda. Y que se trata un poco de maquillar a través de la política de los macroeventos, que eso se refleja de forma paralela con lo del tema de la Expo 92. Está muy bien retratado. Es una película de personajes, son los que se echan la película a la espalda. Y más centrada, más que encontrar una historia, que se le puede atacar porque la película no es que tenga una historia excesivamente de la que se pueda sonsacar mucho, es una película puramente de personajes, de sus cuitas y sobre todo de su evolución. Es una película más descriptiva y expositiva, más que que te cuente una historia. Con una labor actoral extraordinaria, no se le puede poner ningún pero, con una evolución lógica de los personajes, una dirección estupenda, muy creíble, y desde luego despierta una simpatía, una empatía inmediata con los personajes. Magnífico empleo del ritmo narrativo, del timing, con una estupenda expresividad en los gestos, el uso de los silencios. A nivel de dirección de actores, la película es absolutamente sobresaliente. Y por otro lado, un recurso muy bien implementado es que el grupo, el director Rodríguez, utiliza el grupo para contar, para establecer el marco narrativo de la historia principal. Y luego cada uno de los integrantes de ese grupo para contar sus inquietudes, sus cuitas personales. Con lo cual la película se hace muy rica desde diversos puntos de vista. No falta la denuncia, la crítica social, muy bien insertada, bien escondida, y la humanización de ciertos personajes absolutamente miserables, tanto los que están a un lado como los que están al otro lado del mundo de la droga. Y además con una representación muy seca, muy dura de la violencia, que enfatiza mucho a los personajes, sobre todo los métodos poco expeditivos de los policías. Para mí una película magnífica, supongo que a final de año estaremos hablando de esta película como una de las mejores del cine español, con momentos realmente aterradores, y creo que ha sabido aglutinar muy bien por un lado el cine policíaco, por otro lado el drama familiar, y por otro lado la crítica político-social. Y bueno, no se asusten porque salga Mario Casas, que quizá es el punto de ir en cuanto a su interpretación, pero bueno, si se abstraen de eso... Sí, a mí también me parece un atractivo y seductor policíaco español, inspirado en ese grupo real, el grupo 7 de Sevilla, que se le encargó de limpiar de droga al centro de la ciudad, en los años precedentes a la Expo del 92, y en el fin yo diría, Augusto, que ese grupo 7, compuesto por cuatro policías, está planteado una especie de Intocables de Leónes, pero atención, con métodos brutales y manifestamente corruptos e ilegales, siguiendo el axioma de que el fin justifica los medios. Dicho esto, la peli es convincente, sobre todo en la descripción de personajes y ambientes marginales de Sevilla, como decías, Augusto, traficantes, yonquis, confidentes, las barriadas de extrema miseria, muy degradadas, es un feel contundente, potente, vigoroso, de ritmo altísimo, intenso y con fuerza expresiva, y muy violento, muy violento. Pero, creo yo, eso es la pega que yo le veo demasiado enfático en todo momento, creo, afectado dramáticamente, también con algún efectismo dramático, y alguna escena me pareció recargada de gravedad. La narración me pareció un poco brusca, un poco tosca, yo creo que le falta un poco de serenidad, aunque nadie duda que la peli atrapa y engancha desde el principio. Sin duda alguna, la mejor escena es la de la humillación de los policías, repleta de tensión, muy buena escena. En cambio, efectivamente, me cuesta ver a Mario Casas en el rol de policía casado y padre de un hijo. Y también me sorprendió Augusto ver a Ima Cuesta en un papel secundario muy por debajo de su categoría. Sí. Pero bueno, hay que comer, ¿no? En definitiva, la peli funciona, es una peli muy efectiva y muy estimable. Quizá todo lo contrario, ¿verdad?, de la fría luz del día, ¿no, Augusto? Pues a mí me haría gustado hablar bien de esta película, pero, desgraciadamente, es que no es defendible. No voy a decir que es un engendro. No, tampoco es tan espantosa, ¿no? Pero es una peli muy fallida, ¿no? Para mí es un juguetito roto, ¿no? Yo creo que porque su propuesta era un tanto artificiosa y ya queda una película, pues, aparatosa, una película ruidosa, yo creo que demasiado apoyada en las secuencias de acción, ¿no? Se puede decir que es un collage, ¿no?, de set pieces de acción. Algunas conseguidas, sobre todo las persecuciones de los coches y demás, y otras quizá no tantos, ¿no? Es la de las peleas cuerpo a cuerpo y demás, quizá no tanto. Pero, parece una película, podría decir que es una película dirigida por un especialista de cine, que maneja muy bien esas secuencias, pero no tanto el tema del guión. Y es que el problema de la película está en su guión. Que se inicia de una forma un tanto ramplona, convencional, bueno, entras en la película sin más, pero luego, bueno, pues, se va por otro de roteros y tira demasiado de pirueta y la convierte en una película, para mi gusto, algo inverosímil, confusa por ciertos momentos y que, pues, trata de funcionar a golpe, forzado, de secuencias de acción, aunque no esté justificado. Sobre todo, la primera parte de la película tiene una fotografía, por momentos, muy, muy pobre, luego mejora, pero esa noche americana está un poco, no sé, no... Creo que técnicamente a la película le falta un nervo, ¿no? Interpretaciones pobres, hay que decirlo, algunos están ahí para cobrar, es el caso de Bruce Willis, con una nula interrelación de personajes, algunos personajes caricaturescos, como el de Verónica Echei y, sobre todo, sobre todo, el de Oscar Jaenada, y que desentona en absoluto con la película, y, bueno, pues, y al final desemboca en un final, para mi gusto, un tanto demencial, abrupto e incluso risible, ¿no? La película de la realidad tiene un guión que se desarrolla muy mal, con un eje central que se explica en dos minutos, de forma muy concisa, muy rápidamente, y, como digo, con unos diálogos por momentos de vergüenza ajena y con una dirección que, por momentos, roza lo puramente amateur. Yo no sé cómo sigo Orny Weaver, que es la única que le pone cierto empeño en esta película, y Bruce Willis, pues, se han prestado a esto, ¿no? Supongo que, bueno, querrían hacer unas vacaciones en España y les ha salido, incluso le han pagado por ello. Mucho ruido y pocas nueces lo que podía resumirse esta película. Una película, pues, falta de un guión que la sustente, que la conduzca, que le sobran escenas de acción, que, aunque creo que no aburren, pues, acaban siendo, pues, meramente forzadas y exageradas. Sí, para mí es una peli lo esperado. Es decir, un muy convencional filer de acción, pro-árabe, por cierto, pro-árabe, con agentes de la CIA encubiertos, maletín con secretos militares, del Mossad, y héroe a su pesar, el héroe a su pesar. Un argumento que a mí me recordó a gusto a la reciente El Invitado, y que acaba agotando al espectador porque se va haciendo progresivamente confuso y socorrido, ¿no? Y porque el abuso de cámara al hombro puede llegar a marear también. No faltan las aparatosas persecuciones automovilísticas, los tiroteos, creo que están realizados con cierto oficio, pero cansan, a mí me cansan. Y toda la peripecia del hijo protagonista, realmente penosa, porque el hijo lo pasa mal, ¿verdad? Un pobre desgraciado y tal, es bastante inverosímil. A mí me parece que no es fácil de creer que un asesor financiero y una hermana que no conocía sean capaces de hacer frente a un grupo de agentes árabes y a la CIA, ¿no? Y por cierto, con persecuciones que en el centro de Madrid, Madrid manga por hombro y la policía sin hacer acto de presencia, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Muy forzado, muy forzado. Y que de repente, pues posean capacidades físicas y operativas tan habilidosas. Incluso que se manejen con diligencia en una operación tan violenta, ¿no? Porque la peli lo es también, es una peli violenta. El personaje de Bruce Willis, vamos a informar a la gente, que la gente no se engañe, desaparece a los 20 minutos. No se dirán que van a ver una peli de Bruce Willis porque Bruce Willis desaparece a los 20 minutos, ¿eh? Y el film se resiente de ello. La fotografía muy deficiente, muy deficiente, pese a los escenarios tan reconocibles del Madrid Monumental y la Costa Alicantina. Yo diría que si uno se olvida de ser exigente, pues puede funcionar como un pasatiempo absolutamente intrascendente. Bueno, y terminamos con mi opinión sobre Take Shelter, la peli de los Ana de Alicante, este drama. Bueno, me ha parecido una interesante película, realmente sugestiva, pero que al final deja la sensación de mucho ruido y pocas nueces. En efecto, durante casi todo su metraje asistimos a la gestación de un trastorno mental del protagonista, un amenazante Michael Shannon en todo momento, en concreto al desarrollo de una esquizofrenia paranoide y sus devastadores efectos en la familia y el trabajo de quien la sufre, y también el rechazo social que produce. Aquí, el padre de familia padece visiones y pesadillas de una tormenta apocalíptica y se obsesiona en construir un refugio, una tesitura que puede verse quizá como una metáfora de la inseguridad y las incertidumbres del hombre de hoy, que tanta ansiedad produce, como que no vaya a la página web de Hacienda, igual. Lo mejor que se puede decir del tratamiento que realiza el film es su rigor dramático, su seriedad con un estilo solemne, grave, que genera una atmósfera realmente inquietante, pero también con una narración excesivamente pausada y reposada. Es un film, tengo que decirlo, muy lento, lo que unido a un limitado guión hace que la peli se resienta y sobren bastantes minutos, no hay para dos horas. Además, las hechuras de la peli son cercanas a las de un telefilm y cuando parece que el tema de la patología mental se consolida, un giro final anticipado en una secuencia anterior obliga a revisionar y reinterpretar toda la película, un giro final discutible y que banaliza, a mi juicio, todo lo anterior y dos notas finales. Estupenda, fantástica Jessica Chastain, fantástica, y también la película muestra muy bien lo que es la monotonía de la vida en el Medio Oeste. Trabajo, cena en casa, fines de semana al supermercado, a tomarse una cerveza y tal. Impasionante. Exacto, igual la misma vida que hice mi mujer que llevamos ella y yo, ¿no? Del cine al montadito y montadito al cine y a casa. Bueno, pues esta es mi opinión sobre Take Shelter. Nos vamos a publicidad, Gusto. Ya tenemos corto sin cortometrajista. Corto sin cortometrajista, porque no puede ser, no pueden venir todos, pero es un corto fantástico, de verdad. El futuro está en el porno de Vicente Villanueva. Después de publicidad lo comentamos brevemente y enseguida podrán verlo. Hasta ahora mismo.